Número 4. Su Nahual o regente es Tonatiuh, el sol. Su ave preciosa es la codorniz. Número 4. El 4 representa el potencial, la fecundación, el crecimiento y la realización. Favorece el aspecto positivo del signo al que acompaña, pero puede actuar de forma inesperada, favoreciendo al negativo. Su consejo es estar atentos y prepararse para los cambios. El signo de movimiento es el decimoséptimo de la veintena. Su nahual o regente es Xolotl, el monstruo. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color, el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. Nombre náhuatl, olin. Nombre maya, cabán. Nombre kiché, noj. Nombre totonaca, molok. Nombre zapoteca, sho. Nombre mixteca, ki. Nombre otomí, bunti. El signo de movimiento representa las fuerzas que destruyen y regeneran el cosmos. La voluntad, el carácter y el criterio. La capacidad para dinamizar los asuntos y salir de rutinas y estancamientos. Y el valor para sacrificarse. En nuestra historia personal, movimiento simboliza todos esos momentos en que tomamos una decisión y nos hicimos responsables. Los días en que rige movimiento son apropiados para revisar pendientes y revitalizar asuntos estancados. Quienes nacen aquí son despiertos, activos, valientes, luchadores, capaces de iniciar empresas sólidas, buenas relaciones sentimentales y amplias familias. Tienen una gran capacidad de cambio, adaptación e improvisación. Saben llamar la atención y son reconocidos. Un signo de políticos, maestros e inventores. En el aspecto negativo, los oriundos de movimiento tienden a distraerse, a olvidar, a desistir, a ser volubles, a reaccionar emocionalmente y a sentirse importantes. Consejo Tolteca No te distraigas ni cedas a actitudes extremas, imprudentes o arrogantes. La condición para que tengas éxito es que llegues a ser una persona culta y cultives la humildad. No te distraigas ni cedesa. Gracias.